Pero el momento me dolía, me dolía, me ha sido de este reportaje, es cuando nuestras cámaras captaron en exclusiva cómo se gesta la táctica, la estrategia que se seguirá en el próximo partido. Así es. Javier Aguirre no está solo. Vamos a ver. Pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que me hayas, este, pues, primero que me hayas recibido Javier, hermano, después de estos triunfos, de esta trayectoria muy buena de la selección. ¿Cómo te has sentido siguiendo las tácticas del fútbol colmillo, hermano? Pues a mí me da más gusto que podamos hablar de fútbol, siempre es bueno hablar con gente que sabe de fútbol. Ah, no, claro. Y hemos seguido al pie de la letra las indicaciones. Qué bueno, qué bueno. Yo te recomiendo, hermano, ahorita para los gabachos, que yo también los traigo atravesados, esos canijos, hermano. Igual, el otro día te oí y yo dije, tienes razón, hermano, tienes razón, tienes razón, mi vasco, hermano. Este, ¿qué vamos a utilizar, hermano? Vamos a hacer tres en línea, vas a hacer pressing por la derecha, cuatro, tres, cuatro, vamos a regresar a aquellos entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Yo creo que vamos a jugar tres, tres, cinco, dos, es lo que nos ha funcionado y es como mejor está el equipo, tres, cinco, dos. ¿Y por qué no utilizamos un ocho, dos, uno? Ocho, dos, uno, ocho, ocho, ocho. Y uno que llevábamos, sí, y uno que llevábamos, y si le arrestamos más los dos cambios, en una vez atarantamos al árbitro, se la dejamos cayucas y metemos trece, y entre más melodices, más goles anoto. Podría ser interesante, ¿no? Entre más melodices, más me parece, ¿verdad? Sí, sí, hermano. No lo van a creer ustedes, pero desde que era chico ¿Cómo qué edad tenías cuando... No, como échale No, que yo fui entrenador, este... Digo, muy en sus inicios, ¿verdad? No, pues ya después, bueno, pues tiene una carrera propia sensacional, mi querido Vasco Este, sí te sirvió mi recomendación para los Asun y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí, como nos llegó todo bien y ahí te llevo, ¿no? Sí, por favor, ya sabes, Manu Mochilas acá para... Habíamos quedado con... Bueno, ya hemos quedado, pues es una cosa... El 30, ¿no? El 30 No, el 30 me das... El día 30 me das el 50% Te había olvidado, me estimado Oye, ¿tienes alguna bronquita todo bien aquí con burillo o cualquier cosa? Porque yo también te le guía en la onda, ¿eh? No, no, estamos todo bien Lo único que no soportes, André Marín de Televisión Azteca, ¿lo conoces? Eso yo te lo controlo, ¿eh? Le mandamos al hooligan junto con José Ramón Sí, sí, con nada me haría más gusto No, de plano De plano Sobre el hijo de la... No, sí te ha molestado Dos relojes De plano Una feria Medebi ¿No les dan viáticos en esa empresa, no sabes? Pues, ¿yo qué quieres que te diga, mano? Yo soy ajeno, ¿me entiendes? Yo vengo por mi propia cuenta Este, me manda mi equipo Los masacos de Chicontepec, Sporting Club, mano Que te mande saludos, por cierto Bueno, muchas gracias Los jugadores, ¿te acuerdas tú? Del Gaznate, del Alombrín, del Tanate Del Jonathan Tezcaltipocas, mano Todos esos grandes jugadores, mano ¿Cómo no? No llegaron porque... Pues razones, este... Telefónicas, ¿verdad? Sí, sí De razones Pues sí, quién sabe ¿Quién sabe por qué, mano? Te pintaban, pintaban, ¿eh? Pintaban, ahora pintan Pero... Oye, mano, ¿cómo de...? El otro día, mano, otro colega nuestro, mano El Trapatón ¿Y cómo lo tenías tú? Pero estaba... Enojadón Y ese güey, ¿cómo lo estaba el güey? ¿Qué no? Pero yo creo que dijo tu nombre Pero con, este... En vuelta pa' atrás ¿Lo viste luego en el video o algo, güey? ¿Lo veías ahí en la cancha? Lo veía en la cancha Y sí estaba preocupado Porque le iba a costar la chamba, yo creo Si no calificaba No, pues yo nomás que decía La partita, la partita Pero que nos están dando El mexicano, el mexicano Déjenme, te lo juro, compadre Yo le sé leer los labios a ese güey Y luego te cuento por qué Por una onda que un día sucedió Muy mala onda Pero pues mira, realmente Pues este, no quiero molestarte mucho, mano Sí quiero que sigas tranquilo Que sigas siguiendo mis instrucciones Que te relajes, mano Este... Me parece bien lo del... ¿Qué dijiste? Cinco, tres, dos Tres, cinco, dos Tres Con un portero, si no, no nos alcanza Tres, cinco, dos Sí Y como... Siempre ha sido bien vacilador Este barrio, tremendo, mano Oye, mano Y me da también mucho gusto Que sigas conservando el reloj Que te di, mano Como amuleto Que tengas este... Tito El... Se agarra tus cosas Siéntate bien No, no, no Yo estoy bien sentado Siempre estoy en la... Es terrible Este compadre Mira, pues este De director técnico De la selección mexicana Pues este... De lo mejor que hemos tenido, mano Pero si cualquier bronca Tienes al Blanquita Yo te consigo Que podamos ser unas tandas De pocas tuercas Arre Oye, pues este... Muchas felicidades, mano Y como ya te lo he dicho No sé, que se le has dicho Pues mucha felicidad A la gente Este... Se ha trabajado a todo Mecate Y pues eso nos da... Nos da mucho gusto Me da mucho gusto a mí Que sigas este... Entre nosotros Que sigas sano Que sigas bien Que sigas... Un buen colega Yo me imagino que Si algún día me voy de la selección Sería un buen lugar para ti La verdad Pues muchísimas gracias Fíjense nomás Escuchen por favor ¿Quién lo está diciendo? Te agradezco muchísimo Treinta, treinta Treinta, ya sabes Pues va de retro, compadre Si me lo haces Va de retro Claro, claro Nos estamos viendo, mano Muchas gracias Gracias Ya todo